Y ustedes se preguntarán, ¿qué estarás haciendo otra vez de viaje, mi champ? Pues sí, ¡nos vamos a China! A comer alacrancito asado, a comer una sopita de murciélago, no mentira, ya quisiera yo ir a China, imagínate que sería súper chévere un ecuatoriano con poncho en China. El destino ya lo van a ver en el próximo video, pero como el aeropuerto es relativamente pequeño hay dos secciones. La una, que es como ya las salas donde están algunos restaurantes, pero otra que quizás para muchos también les da de ver interesado saber cómo es, es la sala VIP. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué hay cosas de comer aquí? ¿Cómo le tratarán a la gente? ¿Cómo será? ¿Será que uno tiene que sacarse el poncho para entrar? Justamente por eso el día de hoy lo vamos a averiguar. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Wow! Esto está súper loco. Desde la entrada vean cómo uno ya se va a inspirar. Creo que es una experiencia distinta de espera. Asientos cómodos, lámpara cómoda, enchufe cómodo. Lo que me parece interesante de todo esto es que no todo es las mismas sillas. Incluso hasta tiene sillas de reuniones. En el caso que ustedes tengan alguna reunión de negocios, como generalmente tenemos en Raimi, ¿te sirve? Hay sillas de cuatro, hay sillones completamente como para que ustedes vengan también en familia. Una silla para que se puedan acostar elegantemente. Incluso hasta tiene tele para ver el partido. Vamos a Ecuador. Incluso hasta tiene camas. Sin ningún valor adicional, mijo. Sí. Está cómodo. Incluso hasta tiene baño VIP. ¿Que si es VIP? Pues sí, lo es. La forma en que ustedes pueden entrar aquí lo pueden hacer por dos formas. La primera es que debes tener alguna tarjeta que te permita ingresar aquí relativamente gratis. Obviamente depende de los consumos o depende de cómo tú seas un consumidor con tarjetas de crédito. Y la segunda, en el caso que tú quieras sentirte VIP, pues puedes utilizar cualquier otra tarjeta, pero creo que te va a costar como $35. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Hijo! Es como que ni bien entras. Y en la parte de acá, toda esta parte es de comida ilimitada. Eso es lo divertido. ¡Qué loco! Todo esto es como que secciones. Y la primera va a ser de sándwiches. Sándwiches específicamente, incluso de todos estos ingredientes de los que tú quieras, como para que decidas si quieres caliente, frío, y con toda esta variedad de pan. Incluso hasta tienes todos estos ingredientes como para que tú le puedas poner. ¡Qué leo, qué leo! ¡Muchas gracias! Y mientras que uno espera, incluso hasta tiene una variedad de frutas y los chiflecitos. ¡Uy, qué bacán! Y papitas fritas. ¡Ay, cómflex! Bueno, aquí los ecuatorianos conocemos cómflex a todos los cereales que pueden existir. No sé por qué, no me pregunten. Pero incluso estoy granola, tostadito. ¡Otro tipo de sándwichito! Yo sigo llenando, mijo. Ese viaje tiene que aguantar. ¡Cevichito! Incluso hay como que ensalada, hay quinoa, hay aceite de oliva, gelatina, fruta. Un pastelito que no sé de qué será. Mousse de chocolate. Espumilla. A que vean que la espumilla también es VIP. Y ahora sí, lo más importante, las bebidas. Hay café. ¿Un buen café? No sé. Porque no hay Rain y café. Lo bueno es que hay dos opciones en cuestiones cafeteras. Una máquina que te prepara absolutamente todos los tipos de café. Capuchino, mochachino, café con leche, café corto, expreso. O el cafecito pasado. Que tampoco sabemos si es café Rain. Como para que tú también acompañes del café, hay otras cuestiones de postres en general. O si tú eres de los que prefieres café con pan, pues también hay cafecito con pan. Un postrecito de chocolate helado. ¿Qué más cogemos? ¿Galletas? ¿Yogur de ciruela? ¿Pasta? Coge uno, que es lo normal. Pero no cojas cinco. No te lleves. No seas así. Todo esto está muy bonito así. Puedes comer todo lo que tú quieras así. Pero en el caso que no quieras ni comer. Y estés en un momento de tu vida un poquito alegre o despechado. Las dos cosas pueden funcionar. También hay una sección exclusivamente de bebidas alcohólicas. Que el aperol, que el whisky, que la cerveza artesanal, que el vino. En mi ansia, la de Francia. La de Ecuador. Pero en fin, o sea, yo elegí lo que atractivamente a ustedes elegirían. Empecemos con el sanduchito de pollo. Opción, también había caliente, pero mejor creo que es frío. Es como que ese pollito con mayonesa que tiene un poquito de acidez. Pepa. Esta es la noche posh. Vamos con ese arrocito criollo para los puros criollos. Bueno, realmente no sé qué será esto. Me dijeron un nombre raro que no me acuerdo. Me siento como que con champiñones, con pollo, no sé. Carne. Creo que es carne, de ahí debe ser carne. Es como de esas entradas de matrimonio. Que tú dices, uff, está rico, pero te dan súper poquito. Realmente es que tú puedes repetir cuantas veces sea necesario. Uff, está buenazo este. Lo que sí me intriga probar es el cevichito. Huele full a pescada. Uno entra a la sala VIP, pero no pierde las costumbres de comer ceviche con chifla. Este como que no tiene un olor tan agradable, pero hasta no probar. Más o menos del cevichito. Creo que le falta mucho al limón. Es como que el juguito del ceviche no se siente tan fuerte, pero a mí me gusta que sea bastante ácido. Así como para que uno disfrute bien. Vamos con el sanduichito que no sé qué es. Es como que tiene una salsa de tomate, aceitunas y queso. Este sanduiche de ley tiene que ir con una cola. No, pues ahí sí cambian la cola. O sea, este sanduiche solo, solo no me lo comería. Con cola. Es como que uno tiene la sensación de pizza aquí. Uff. Otra cosa que me intriga probar bastante es este pastelito. Paster de manzana con canela. Este pastel sí es como que tiene esa sensación de ser súper casero. Con cafecito, a ver. Muy quemado. Ahora uno que sabe de café, mijo, ya tiene que ser crítico, pero uff. Lo bueno es que me traje de contramando. Más chiquita. Qué diferencia. Y la galleta. Mmm. Uff. Una galletita no tan dulce. Súper equilibrada. Mmm. Crujiente. Yo pensaba que iba a ser así como de esas así ya pasadas. Así como las melvas pasadas. Pensaba que iba a ser la galleta, pero no. Pastelito, pastelito. Mmm. ¡Wow! Este postrecito helado con café. Mmm, mmm, mmm. Uff, qué bueno que es este postre. No sé si tanta variación de comida me da daño. Ay, en suya vida. Este moslo. Ya me he entregado a probarlo desde hace rato porque sabía súper rico. Uff, qué bueno. Hijo, qué dulce, pero qué bueno. ¡Wow! Qué espectacular es este. Y ahora sí, lo que todo el mundo ha estado esperando. El yogur de ciruela. Que por cierto, este video no es para nada auspiciado de esta marca. Pero los que sí auspiciaron este video es del preuniversitario. Pre-Politécnica. Porque ahora sí te puedes ir al mundial asegurando tu ingreso a la U. Pre-Politécnica, el mejor preuniversitario del país. Mmm, más o menos. Sinceramente no me gustó el de ciruela. No sé si a mucha gente le guste. Ay, incluso hasta te queda el sabor aquí de ciruela. Y lo más valioso es que para las personas que obviamente siempre se están preocupadas por el COVID, todos estos productos están sellados. Tampoco probé la espumilla, pero sí le voy a dar chance a la espumilla porque la espumilla es la espumilla. Incluso hay colaciones. Las colaciones tradición dulce quiteño. Algún día sería chévere hacer como dulces quiteño. Pero la espumilla sí le voy a dar chance para ver si está VIP o no está VIP. ¡Qué loco! Esta sala no ha sido como que solamente la sala VIP. También hay otra sala VIP que es como que la sala VIP de Dainas. Que está específicamente aquí. ¡Guau! ¡Qué diferencia también! Es como que, o sea, está relativamente igual a simple vista. Pero es como que aquí está muchísima menos gente a comparación de la que hemos visto allá. Pero en cuestión de comida hay muchísima más variedad. En cuestión de pan, jamoncito serrano. Las bebidas alcohólicas son mucho más. Así que para la persona que esté despechada, pues la tarjeta de arenas le va a servir. Y hay postres que allá en el otro lado no hay. Eso me parece interesante. Al que le guste el postre, aquí es su elección. Y al que le guste el buen trago, también es su elección. Pero eso sí, en cuestión de café, también, también no hay buen café. Y al final, o sea, comes, esperas en un buen lugar. Esto por si acaso no es publicitado, no me dijeron, a ver, tienes que pagar y decir esto que sí vale la pena. No, porque todo lo que ustedes vieron es comida ilimitada. En este caso, tienes un mínimo de cuatro cervezas y dos vinos. Pero bueno, mi querido, amado y paciente champion ecuatoriano. En el caso que tú estés aquí y quieras venir a la sala VIP, pues espero que me etiquetes y digas, Buena esa recomendación, pero yo con esta cervecita y toda la comida que comimos, me voy feliz. Así que ya, si me preguntan si vale la pena y si dicen, no, está muy caro, pues no tengan ese pensamiento. Ese pensamiento no es de un champ. Un champ dice, algún día voy a estar ahí, disfrutando, porque sí, es ilimitado todo lo que puedas comer. Así que nos vemos en el próximo video, diciéndoles que, sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo, en este espacio VIP.